Hola YouTube, ¿cómo están? Hoy día vamos a grabar un nuevo video para el canal de YouTube Eh, hoy vamos a estar jugando... Eh, Osu Vamos a jugar Osu Battle Royale Como el Fortnite, ¿viste? Que me tiene Battle Royale y la gente dispara Bueno, vamos a jugar eso, pero en Osu Nos vamos a quedar todos a piñas, amigo Eh, vamos a jugar con la gente del chat Estamos acá en Twitch Síganme en Twitch directo todos los días A las 4 de la tarde, hora chilena Vamos a ver esta página que se llama osustuv.organización Que básicamente esta página te deja hacer salas No, no, no son salas multiplayer, sino que es como una sala single player Esto no se juega en multi, se juega solito Tienen que jugar en su propio juego Tenemos, tenemos 3 minutos, 3 minutos para jugar el mapa Lo voy a jugar con detalle La puta madre No, 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 no Ok, 998 Ok, 998, está bien Se sumitió Un aplauso Eh, eh, calificaron 14, eh Bueno, todos los que están acá pasaron Felicidades Ahora la siguiente ronda Empiezo en 30 segundos Tenemos 2.50 Tenemos que jugar Pochie Este mapa es buenísimo Tengo que jugar el Bueno, hay que jugar el Hard Vamos a jugarlo con DT Vamos a jugarlo con DT Vamos a jugar Ok, me quedo con este score, eh 69 No, se fueron 3 eliminados NT Que paja Ok, bueno Quedaron 10 Estos 10 Se van a cagar a piñas Se viene, se viene la siguiente ronda Un saludo a la grasa Ojito Este mapa es muy bueno Este es el 4K Hyper Contate el ojo, ¿no? Le voy a jugar con DT Dura un minuto nomás Contate No sé qué tan difícil es Pero Ya fue 943 943 943 943 787 943 96 35 Uh, perdí la SS No sé en qué momento la perdí, pero la perdí Uy Ok, ese final Ese final, ese final Estaba complicado Creo que ya, creo que ya el siguiente no lo voy a poder hacer DT, honestamente A ver cuántos se van eliminados Creo que el que queda último se va eliminado Los tres últimos No, RT Pyro No, este mapa, ¿qué es este mapa? Eh, este mapa es SD, eh Uy, este mapa no lo conozco Este mapa no me lo sé, no me lo sé, amigo Ok, se viene, eh Se viene, se viene Ahora, este mapa no se va a quedar UY Estaba Tanto Ay Vamos A ver 3 Ok, eh, no es tan complicado, no es tan complicado este mapa, o sea, pensé que iba a ser más difícil el SUV, pero es leíble, es bastante leíble, está bien, estoy seguro que alguien ya se lo sabía este mapa, no, el Jim le sacó un Miss, no, what the fuck, ya le tenía FC, viste, yo lo sabía, yo sabía que ya se lo habían practicado, buena igual, buena, que viene ahora, que viene ahora, no, que es este mapa, ok, son el N, definitivamente son el N, Me suena esta canción, siento que la escuché en alguna parte Ahí viene quien tiene un pelo metido en el ojo, me voy a pelar, me voy a pelar, me cansé, parra, la mentira, me aguanto, me aguanto, hermano Ya está por, ya está por terminar el mapa Si es que no termina acá Eh, 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 falló el final, ojo, falló el final Eh, bah, bah, qué pasa, qué pasa Está difícil igual, o sea, está bueno El mapa es buenísimo, pero muy difícil Nooo, ojo, se fue el foco y el Jim, qué paja No, no, que es este mapa, no, este mapa no me gusta, amigo O sea, sí me gusta, pero es muy difícil Es 1-5, además, es el 1-5, ok Quiero con el Samuel, no puede ser Pelea, de titanes Es el 1-5 Ojito, que esto es No es difícil, no es difícil, pero Tienen algunas partes media complicadas Este es el último mapa Aquí se decide el ganador Yo confío en Samuel ¡Gracias! Se sacaba un modo Jesucristo de la nada Ay, 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 ay ¡No! ¡Mi SS! ¡Ay, no! no no 7 9 4 3 9 9 9 9 10 9 14 15 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 Música Gref Creo que había una Había un poquito de diferencia Creo Igual Igual NT 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 hermano Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena hermano Si hacemos otra Vamos a tener que ser mucha más gente Para llegar a la última ronda ¿Les parece que si el próximo Lo hagamos en YouTube?